Yo no sé qué está pasando aquí, pero necesito que ustedes escuchen algo. Allá en la enfermería está Sol llorando porque Claudia la nominó. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Vamos para allá. Incluso un día hablamos de que ella nunca me nominaría, incluso hablamos de que una vez Soli me nominó y también me sentí así, pero no me afectó tanto porque últimamente no me la paso tanto con Soli, pues. Incluso yo siempre voy con Claudia y todos los demás y no me esperé que ella me nominara porque ya habíamos hablado de eso y le había comentado de que a mí me había molestado de que Soli me hubiese nominado, exacto. Pero el hecho de que ella lo haya hecho, así sea, no importa. Yo sé que ella iba yo nominada, pero de que ella lo haya hecho, de que ella lo haya hecho. Siempre la mala del paseo es Claudia Tapaz. Escucha. De sola, haga lo que sea. ¿Nos estamos preparando para esto, sí o no? ¿O te sientes tan débil así? ¿O no te estás preparando para eso? Ahora di que no te nomina. Escúchame, Claudia, Claudia. Mira, te voy a decir aquí. Sí, yo sé que nosotras te nominamos a ti, pero nosotros nosotras estamos hablando de ella, de que ella a ti no te nomina. Eso fue lo que a ella le dolió. Muy buenas tardes, señores y señores, fanáticos amarillo y rojo. ¿Cómo están ustedes? Estamos activos. Un día bello, un martes hermoso. Gracias a Dios. Con todo vamos a empezar. Las competencias están, como dice el chamo, candela. Pero bueno, aquí estoy abriendo el extremo. Espero que les guste mi desempeño acá, hablando con ustedes. Estoy muy contento. Ya voy para dos meses de programa y no saben cuánto me hacen feliz, como el apoyo de ustedes. Dice, vamos Gustavo, tú puedes, por la gracia de Dios, Dios primero. Y bueno, estoy contento, feliz. Y ahora me dieron la oportunidad de abrir el extremo. El señor Cámara dijo que no está de acuerdo, no sé por qué. Dijo que, ey, empecé a alguien feo para abrir el extremo, pero elegí a alguien guapo, así que a él no le gusta eso. Pero bueno, ey, ¿qué hace aquí mi compañero Ian? ¿Cómo está, bro? ¿Cómo te sientes para el día? Bien. Agotadito. Hoy Ian tuvo un accidente. Se metió el... ¿Cómo se llama eso? El tanque. El tanque me... No, ¿cómo se llama esa parte aquí? La barbilla. La quejada. Quejada. Metió la queja de la estructura, bro. ¿Cómo hiciste eso, Ian? En la prueba esa había yo agarré el tanque. Mano, y el tanque... Yo no sé qué pasó, pero el tanque viene y... Me rebotó, bro. Cosas que pasan con novatos en el campo de batalla. A mí me pasó que la llanta se me cayó en la cabeza, bro. Eso es que no tocas la campana, cabezón. Eso era el inicio. Ahora ya tengo más... Ya soy más como que disciplinado con la campanada. Despierto. Yo entrené un día, me quedé como una hora. Pin. Pin. Ya estoy clarito. Porque me dijeron cuando falle la campaña casi perdimos por eso. O no sé. Casi perdimos por eso. Pero... Falle la campaña. Falle la campaña. Wow. Y la gente dice... Gustavo, ¿qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? La campaña es aquí. Ey. ¿Tiene cofalo? Ah, ey. ¿Metí cofalo? Ayer, ayer... Yo, yo... Me choqué. Ajá. Me choqué ayer y... Se... Crema calentadora. Ralo y puse riga. Se puso una... Crema calentadora. Una crema calentadora. Una crema calentadora. Ey. Llega, cocobolo. Ey, cabeza de huevo. ¿Qué es lo que es? Cabeza de Cayú. Cabeza de Cayú. Yo tengo esos cuatro balas. Todo el día vencedo. Cargando esos Cayú. Casas nuevas, farajasas. Todo el día brinca. Cargando esos Cayú. Ey, tú vas... Pero enseñale a la gente. Pero enseñale... Cayú, escucha. Enseñale a la gente, bro. ¿Cómo está el día de hoy, Cayú? Estamos bien, gracias a Dios, hermano. Pero enseñale a la gente tu hueco atrás aquí, ve. Dale. Mi hueco atrás, ¿cómo así, bro? Ay, ya, ya. No, bro. Ey. Tenés que medir sus palabras, bro. Para hablar. Estamos bien en vivo, bro. La gente está... Me tiene aquí bien agarrado así, ve. Pero, bro. Ey, cuéntame cómo te fue el día en la práctica. ¿Cómo te sientes? Chuleta. Bien, gracias a Dios. La verdad. La verdad me fue súper bien en la práctica. Las pruebas de hoy están muy buenas. ¿Tú cómo te sientes? Ya la gente sabe. Estoy 100%, bro. Yo fluyo en la competencia. La gente... La gente se queda con envidia cuando compito. Pero bueno. ¿La gente te tiene envidia cuando compito? Ustedes, el equipo rojo. Me ve así. Como dijiste la gente. Rojo, pues. Qué bueno, Nelson. Me alegro que esté bien por el día de hoy. Un martes relajado. Relajado, diferente. Por la gracia de Dios, los amarillos vamos a ganar. Gracias, bro. Bueno, por aquí vamos a ver. Ella me va a llevar ahora. Vamos a ver dónde está. Sígueme, Spontz. Wow. Dios mío. ¿Llegaste de la escuela o qué? Ya, hoy en día. Mira, mira esa belleza que llegó aquí. Acaba de venir del colegio, ve. Hola, mamacita. Wow, qué bellas te ves. Estabas de venir del colegio. No, pero ¿qué pasa con todo el mundo? Me va a estar comiendo. Ey, el mismísimo hojaldre. No lo compré. Me lo dieron digital. Un chef de Héctor nos lo hizo. Mira qué rico. No, hombre. Un poquito más. No, es real. Es un moco ahí. Ey, usted no sabe en qué está comiendo. Ve eso. Qué belleza. Ey, mi tía hace eso que una maravilla. Ese hojaldre con chalchicha guisada. Chalchicha guisada. Chalchicha guisada. Chalchicha guisada. Ok, deja la comida aquí, por favor. Y él te va dando qué instrucción. Ah, cuenta. Señorita, ¿y ese flow? Estaba en el colegio. Dime. No, estaba en el colegio. Ven. Ajá, es la gente que usa corbatita así de colegio, ve. Ah, ok. Todo el mundo me ha dicho que se salió de MVD, que si vengo de alguna escuela japonesa, o sea, todo el mundo me ha dicho algo. Pero le han gustado, le ha gustado la outfit de hoy. No, 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 no. No, no, no. Esto es malo. Ella está guapa. Hoy tenemos un jueguito. Sí, hoy tenemos juego. Sí, ya lo sentí todo rigado, ahora aquí en la mitad de la cara. No siento la mitad de la cara. Hacemos juego de kickball. Bro, me metí al kickball. Es un deporte que siempre miraba y dije, nunca voy a jugar esa cosa. Y adivina quién te metió. Y adivina dónde estoy jugando kickball. Pero, voy a decir algo. Nunca diga nunca, para que sepan. Porque a un momento eso le va a tocar. O sea, no quería, pero era el mismo. Hay un dicho que dice que no escupas, no escupas hacia arriba, porque cae. Exactamente. Muchísimas gracias, señorita. Un buen provecho. Llegamos ahora con otra belleza, creo que tiene novio. ¿Qué pasó? Señorita, tiene novio. Ella me dijo que tiene novio, ahora no, ni siquiera la miro. Sandra, ¿cómo te sientes, Sandra? ¿Cómo te va el día hoy? Muy bien, súper bien. ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? Hay una espinilla aquí, Sandra. Te salió una espinilla ahí, te intentaste sacarla con el maquillaje, pero se ve. Por eso me puse muy naranja. Me puse muy naranja para que no se notara, pero la cámara no... ¿Cómo está el día hoy? Muy bien, excelente. Hazle el zoom. Oye, ya déjame en paz. Oye, ¿usted por qué vino así de cubierta? Estamos en área laboral. ¿Grosera? Ey, viste, grosera. Vamos aquí con los amigos. Hola, Coco. ¿Por qué el Bayern está usando blanco? ¿Cómo estás, Coco? Estamos viendo el juego en Madrid, hermano. Buenas tardes a todos los que estamos en vivo. Estamos en el juego en Madrid. Hola, Dani. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Estoy bien, hermano. ¿Cuánto va el juego ahí? ¿Qué juego? Esta es la repetición del clásico. Ah. Nada, nada. No es juego, bueno. Aquí está el señor Kevin. Ey. Llega, lleve. Hoy Kevin hizo un corte. Un corte, sí. Sí, 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 sí. Ey, bro. No, no me hice un corte. A mí me hice un corte. Bro, tú estás con la oreja llena de pelo, bro. Pero, 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 ¿te das cuenta? Ni te bañaste, bro. Ya me salgo el streaming, bro. Ya me salgo el streaming, bro. Porque, porque tú dices, eso no se ve en la... Ahí, ustedes ven mis pelos en las orejas. Ustedes no lo ven. Porque tú lo dices, bro. Que no te bañaste, bro. No, le quiero responder. Bro. Hoy, hoy sí se bañó, hoy sí se bañó. Huele a arriesgar, pero... Espérale. Y, bro. Lo que pasa es que... Te voy a explicar lo que pasa. Que fui a cortarme el pelo y como el tiempo no me daba, porque yo soy hombre bastante ocupado, porque tengo familia, hija, aparte de todo eso. Entonces, dejé a mi hija, me fui a cortar el pelo y vine directo para acá. Entonces, no me dio ese tiempito de bañarme. Mira, te voy a explicar qué es lo que pasa con Dimas. Que Dimas acaba de venir de Brasil y la gente en Brasil siempre tiene ese flow mediecita con unas habanianas. ¿Tú me estás explicando a mí o a la gente ahí? No, a la gente allá. Ah, ok. A una habayana. No es ja, es habayanas. No se usa la ja. Es como habayanas. La gente en Brasil usa sus habayanas con unas mediecitas. Él se cree brasileño. Él se cree brasileño. Bro, es que esa es la mejor chancleta que existe en toda fase de la tierra. Sí, bro. La mejor chancleta que existe en toda la fase de la tierra. Tú usas esas cosas que parecen un sapo. Bien fea. Porque no se puede hablar de marca. Cállate. Gustavo, nos vamos. Bueno gente, ahora nos despedimos. Gracias, espero que les haya gustado y que vuelvan a llamar a Gustavo para el streaming. Un beso, bendiciones. Eso no va a pasar. Dímele, dale, mándanos para el en vivo. Bro, ¿tú sabes cómo se llama el palo en vivo? No, ¿cómo? Inténtalo, dale. ¿Manda para el en vivo? Ajá, es una palabra clave, bro. Una palabra clave. Clave. Ajá, ¿vamos para dónde? ¡Vamos para el en vivo! No, así no, bro. Vamos para otra palabra. Vamos para otra palabra. No, vamos para la... ¡Vamos para las competencias! No, vamos para la... ¡Vamos para la señal! ¡Vamos para la señal! Ético Digital es un movimiento que busca generar conciencia sobre el entendimiento y buen uso de los medios digitales. Los fake news, los bots, los call centers y los mensajes de odio son cada día más comunes. Y nuestro objetivo es que aprendas a identificarlos y neutralizarlos. Brindándote herramientas como verificadocontigo.com que te ayudarán a hacer un mejor uso de la información veraz. Disminuyendo así los índices de violencia digital. Y generando un ambiente más sano y con mejor información. La tecnología avanza a pasos agigantados. Debemos entenderla y conocerla para utilizarla de la mejor manera. Así que ya sabes, únete al Pacto Ético Digital. Señoras y señores, seguimos aquí en el campo de batalla. ¿Y qué le cree que esa amistad vuelva a ser? Hay mucho orgullo por medio. ¿Qué pasó? ¿Te escupí? ¿Te escupí? Sí, sí, pero depende de la madurez de cada una. ¿Has tenido sus encontrones en su momento con Marlene? Sí, sí, hemos escupido. Fuerte, tapa verde. Ah, sí, pero normal. Y acá también hemos discutido en el campo de batalla, en etapa de equipo. Pero, o sea, hablamos, vamos donde cada una y conversamos. Mira, ¿qué pasó? Que no sé qué, ¿qué está pasando? Y arreglamos los malentendidos, porque ya han sido como malentendidos realmente. Y ella piensa que yo digo algo, yo pienso que ya hice algo. Y entonces ahí, ¡ah! Pero como estamos en la calentura de la prueba, no estamos pensando bien. Ya cuando se termina, conversamos y todo se arregla. Oye, Ikeli, quiero que sepas algo muy importantísimo. Y es que potencia tus pausas con Powerade disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas. Recomienda su consumo luego de la actividad física intensa. A usted que le gusta, está siempre entrenando. Vamos a buscar a Sol. Vamos a buscar a Sol. Pero mientras tanto, quiero contarte algo muy importante. Pégale a la Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 balboas en premios con Super 99. ¿De qué te conviene? Te conviene. Oye, vamos. Bueno, esa es inalámbrica. Tú puedes pasar por aquí, amé. Llegate por acá, amé. El gran Cuba en la casa. Habla. ¿Ya tú sabes por quién vas a votar? Claro, bro. Ya está clarito por quién va a votar. Diputado, representante, todo. Ah, no, no, no. Hasta ya no. Bueno, tienes que ponerte al día. Quiero que sepas algo. ¿Sabes dónde votar? ¿Conoces los candidatos a tu circuito? Sí. Visita verificate.t.go.pa o descarga nuestra aplicación. Verificate. 24 tribunales electorales. La patria la hacemos todos. Así que si tú estás por ahí, indeciso, que no sabes por quién votar, entras ahí a la web y automáticamente te pones al día con todos los candidatos que están en tu circuito. Les las propuestas, es importante leer las propuestas de los presidentes para que usted tome una buena decisión de manera consciente. Y este verano contigo, este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Yo te voy a explicar algo porque yo tampoco me entendí, porque tú sabes qué. Pero yo también te voy a decir, antes de leerte la mención, quiero decirte algo. Si tú no estás cambiado a Tigo, tienes que cambiarte ya a Tigo. Porque este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Así que, señoras y señores, los muchachos están por allá. ¿Qué está pasando? Ya regresamos, vinimos al aire. ¿Qué pasó? Bueno, vamos por acá. Mónica, ve acá. Tú eres una chica, tú eres una chica siempre con un buen consejo. Una chica que se mantiene al margen de las peleas, de las disputas. ¿Qué consejo tú le darías a Claudia y a Sol? Mira, lo primero es que Calle 7 es así. O sea, Calle 7 tiene su dinámica, ellas la conocen, saben que el juego es ser nominado y en algún momento iba a pasarlo. Bueno, lo que yo les aconsejo es que hablen fuera de aquí, arreglen sus cosas, pongan sus pautas y que conserven su amistad. Es lo que les puedo recomendar. Bueno, ahí está, ya lo sabes, este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo, todo es mejor. Bueno, ahí está el consejo de Mónica. Mónica, yo pienso igual que Mónica, tiene que arreglar sus cosas, pero bueno, ustedes saben cómo son las damas. Las damas son un poco más sensibles, se las churran el corazoncito y Claudia es más imponente y que no hace. Bueno, ojalá todo se pueda resolver. Señoras y señores, vámonos con la señal, que ya venimos con más de K17 de Panamá. ...cercano, la gente se encuentra en un limbo de conocimiento, ya que no entiende ni conoce las nuevas tendencias de comunicación. ...la velocidad con que se genera la información los abruma y también los pone en peligro. Somos los guardianes que te enseñarán a aprender, entender y también descartar. Nuestra inteligencia es natural. Métele mente, aprende de la tecnología y úsala de buena manera. Buenas tardes Panamá, estoy de vuelta. Hoy llegué un poquito tarde, pero no pasa nada. Aquí estoy con ustedes y sabes dónde votar rápidamente, Soriberta. Conoces los candidatos de tu circuito, visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Hoy estoy en Corre, Corre. Yo quiero conversar con Claudia y con Sol. Ustedes saben que aquí en el streaming nosotros limamos las asperezas. Nosotros nos encargamos de unir esas amistades que por cuestiones de errores o por cuestiones de malentendidos y de egos más que nada, se rompen y toman caminos distintos. Lo que nosotros hacemos es esos caminos distintos que se separan, tratar, tratar de volverlos a unir. O por lo menos que sabes, dejen las cuentas claras porque la vida me ha enseñado a mí que el ego no lleva a nada. Entonces uno tiene que aprender, ya sea las dos, creo que las dos. Ah, ¿sabes? Me equivoqué. Lo siento. ¿Sí o no, Ahmed? Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. ¿Qué dices, Germán? Ok, vamos a ver. ¿Sí o no? Hay que arreglar esto con una Coca-Cola rápidamente. Es más, tienen que invitarse como una tarde de Coca-Colas. Ajá, y tú sodas. ¿Dónde está Clecimis? Hola, Claudia. Tú sodas siempre ahora en una nueva presentación. Busca en tu tienda más cercana a tu Sprite Coca-Cola, Shepers, Gingirel, Fresca, en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo. Lo mejor es su precio. Llévatela a un precio sugerido de 50 centavos. No te quedes sin la tuya. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Claudita? Venga por acá, usted, mi estimada, la voy a agarrar por aquí. Venga por acá, vamos a conversar. Usted sabe que aquí, el día de ayer pasó un incidente de Confucio, Tiempo, la tajada de sandía. Un incidente en el camerino, Tiempo, la tajada de sandía. Claudia Tapasco. A ver, creo que el día de ayer, bueno, yo no voy a decir qué es lo que yo creo. El día de hoy, ¿cómo ha estado tu relación con eso? Ustedes han hablado, yo no sé si este tamaño lo han tocado en el streaming, yo llegué un poquito tarde. Ustedes han conversado, alguna de las dos ha tomado la iniciativa. Sí, yo anoche le escribí, le dije algo como que en verdad puse mi punto de vista, el de ella también, pues se lo respeto, sé que le dolió que yo la haya nominado, pero entonces es como que a mí también me dolió que una nominación esté por encima de lo que yo le he brindado fuera de calle 7. Claro. Podemos conversar allá, potencia, pero no con una tarde Powerade también puede ser, ¿saben? Claro, potencia tus pausas con Powerade, disponible en tu tienda más cercana, pausa es Power. Bebida para deportistas, se recomienda su consumo luego de actividad física e intensa. Y antes de conversar con Sol, porque ustedes saben que aquí nosotros vamos buscando la paz. Yo soy Libra, yo soy una balanza, yo soy conciliadora. Y si no se puede, pues no se puede, pero por lo menos me quedo con la satisfacción de que se intentó, ¿sí o no, Ameth? Como todo en la vida. Que se arme el boqueteo, hay variedad en KFC para todos. Ordena tu boquet con 7 piezas de pollo, 3 acompañamientos y 3 biscuits a solo 13,99. Entonces ahora yo voy a agarrar por acá, yo sé que ya está yo, lo voy a agarrar por aquí, igual que a Claudia Tapasco. Venga por acá, Solecito, venga por acá. Venga por acá, no, yo no la voy a agarrar, te agarré por aquí, porque yo soy igual que tú de Llorona también. Cuando estoy sensible, todo me da ganas de llorar. Pero antes, antes, ¿tú sabes dónde votar, Sol? No, esa no, esa no, ella ya sabe, es que ella ya sabe, ella ya sabe. Y este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar. No pasa nada, no pasa nada, se me fue la onda. Ajá, se me fue la onda. Ay, pégale a la Super Loto, pues. Sí, ya, no pasa nada, está bien, sorry. Ajá, querida, querida, hable con Claudia, porque aquí en el streaming yo me encargo de unir esos seres de luz que se fueron por caminos distintos. Yo trato de, tú sabes, de unirlos. Si ya no se puede, no se puede. Me dice Claudia que intentó hablar contigo. Ayer te escribió, hoy te intentó abrazar, pero dice que tú, como que, ella, como que no has intentado, como que estás un poco reacia, por decirlo así, estás un poco reacia. A veces el ego no es malo, querida. Entonces ella dice que, pues, ella espera que se queda con los buenos momentos. ¿Qué pasa? No puedo conversar ahora cuando me están mandando a cerrar. Rayos, ahora conversamos después del cambio comercial, solecito, no te me vayas lejos. Llévatelo, Germán y Jamed. Y el equipo amarillo empató, señoras y señoras, así que esto se va a poner bueno mañana, no se lo puede perder. Y, hey, DJ, ahora sí, cámbiate tú mismo, pide tu chip de portabilidad más móvil gratis. Y chateanos, muy rápido y fácil, solo con más móvil. Obviamente la tensión en el equipo de Escarlata es notoria, porque un pequeño errorcito teniendo la ventaja no hace que puedan barrer el día. Y el recorte lo hace Gustavo, muy rápido, Nicki también, muy rápido, muy rápido. En fin, por acá les digo que tus sodas siempre ahora en nuestra presentación. Busca en tu tienda más cercana a tu Sprite, Coca-Cola, Swappers, Gingirel, ofrezca en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no lo es todo, lo mejor es el precio, a solo 50 centavos. No te quedes sin la tuya y también les cuento que se arma el boqueteo, boquetear, saborear, disfrutar, gozar. Todo se puede cuando hay KFC, ordena por la KFC app y boquetea muy rápido, querido. Excelente. Sí, gracias a Dios, pasé rapidito ahí, pero me enredé un poquito, pero ahora el de Sepati va a ser mejor, así que vamos con todo amarillo. Vamos con todo amarillo. ¿Qué pasó, Brian? ¿Todo bien? Yo no entiendo, está bravo conmigo por hablar la verdad. Ahora vamos a limar las asperezas, aquí en el streaming nos encargamos de eso, no te preocupes. Pues vamos a limar las asperezas, todavía falta conversar con Sol. Pero antes, hey, DJ, ahora sí, cámbiate tú mismo, pida tu chip de portabilidad, más móvil, gratis, chateanos muy rápido y fácil, solo con más móvil. Venimos con Sol y después vamos a limar las asperezas entre Brian y Gustaviño. Exactamente. Llévatelos, Germán y Amet.